Estamos seis muchachas de todas partes del mundo aquí en directo para hablar entre nosotras a darle un mensaje a todos ustedes. El mensaje está dirigido para todas las personas para que dejemos atrás nuestros miedos. Perdón, para dejar atrás nuestro pasado para empezar de nuevo. Aquí nos acompaña, en el que es Hangol nos acompaña Ana María, Linda García, Marielma Torres, Sofía Lissera y Zoraida. Hola chicas. Hola. Bienvenida a todas. Hola. Le vamos a compartir con todos ustedes. Vamos a comenzar por orden, según estamos colocadas. Ana María, puede ser la primera. Por favor. No se te oye, Ana María. No se te oye. No se te escucha, Ana María. Vale, vale, ahora. No. No se oye. No se te oye. Ay, qué micrófono. No se te oye, Ana. No se te oye, Ana. No, Ana, no se te oye. Antes de te oír un poco, ¿eh? No se te oye ahora nada. Tampoco. No, no se te oye bien. Esto pasa. Vamos a darle un aplauso. Yo no vi. Vamos a darle un aplauso. Vamos a seguir con Lina. Lina. En lo que Ana arregla su micrófono. Ok, Lina. Hola, ¿cómo estás, Lina? Lina. Estoy muy bien. Estoy muy contenta. Hola, ¿me están escuchando bien? Sí, sí, sí. Estoy feliz de pertenecer a este equipo, de contagiarme con toda esta gente bella que estoy conociendo, de poder compartir todos los conocimientos que tengo con tantas personas que necesitan. Y lo que me parece maravillosa esta oportunidad es conocer gente de todas partes del mundo. Tener a mí en muchas partes. Ya la oportunidad de ser inmigrante aquí en Canadá me ha dado la oportunidad de conocer mucha gente, pero este medio de internet definitivamente me apasiona. Y estoy muy feliz de poder estar acá con ustedes. Qué bueno. Ella, Lina, es nueva en el equipo y está bien contenta de estar aquí. Es su primer hangout, ¿verdad que sí? Sí, es mi primero. Pues mira, el tema que vamos a estar tocando hoy es un tema que realmente es súper importante que todos lo podamos superar, porque en el transcurso del tiempo que llevamos desarrollando, nosotras somos empresarias todas. Sabemos que mucha gente, el problema que más tienen es que arrastran su pasado para tomar decisiones en el presente. ¿Ves? Donde tú has superado quizá una mala experiencia en el pasado, que si te hubieses dejado llevar por esa experiencia hubieses seguido negativa y decidiste hacer lo opuesto y hoy estás donde estás, mira, rodeada de amigas como tú, con la misma visión, un equipo extraordinario, ¿ves? Sí, la verdad, como tú dices María Emma, uno siempre, o sea, nuestro pasado, todas yo pienso que hemos pasado por lo mismo. Cuando uno aprende y tiene la visión de formar su propia empresa, comenzar no es fácil. Y yo ya tuve la intenta en mi país de origen, que es Colombia, comenzar mi propia empresa. Y definitivamente tenía la capacitación, no tenía, no sabía cómo hacerlo. Entonces, sufrí mucho, pasé momentos muy difíciles económicamente, no tenía los resultados que yo quería. Pero que aprendí interiormente en todo lo que, en el proceso de construir la empresa, me dio las fuerzas para poder tomar la decisión de venirme para acá, para Canadá y buscar otro modo de vida mejor. Cuando llegué aquí a Canadá, me encontré, pues también, igual con muchas dificultades. Una de ellas fue el idioma, porque acá se habla francés e inglés. Primero empecé hablando, pues estudiando el francés, ya me defiendo con el francés y me encontré el otro obstáculo, que tengo que hablar también inglés para poder encontrar un trabajo. Eso me llevó, pues, a pensar, pues, igual estoy estudiando el inglés, pues, porque tengo aquí también metas profesionales, pero también a buscar, a seguir buscando montar mi empresa, porque ese siempre ha sido mi sueño, ese siempre ha sido mi objetivo. Y eso me llevó a empezar a investigar por internet, a buscar, y fue en el momento que encontré a Luis Pond. Y en ese momento empecé a capacitarme con él. Y las bendiciones, pues, que me ha traído todo lo que he aprendido, es impresionante, porque tú empiezas a transmitir esos conocimientos y te sientes definitivamente como una empresaria, como lo que somos. Y aparte de eso, tú dejas atrás y empiezas a sacar todo ese potencial que tienes interiormente. Y eso es también lo que quiero, pues, como a la gente que nos vaya a ver, que definitivamente uno tiene mucho potencial guardado, y los miedos, como hemos dicho todas, son los que no nos dejan avanzar. Pero los sueños tienen que ser más grandes que esos miedos. Y cuando tú quieres algo hay que lucharlo, lucharlo con toda la fuerza. Y eso es lo que cada una de nosotras hacemos y tenemos motores. Yo tengo dos niñas hermosas, mi esposo, tengo una bebé de un año, que es lo que me ha llevado también a querer estar aquí, porque en un país, pues, nosotros estamos solos acá, mi familia toda está en Colombia. Y eso también me llevó a buscar un negocio como esto. Y entonces estoy muy feliz, me siento supremamente feliz. Ya no me da miedo prospectar, estoy haciendo el trabajo, estoy escribiendo, estoy mirando cómo hacer crecer mi negocio, y eso me tiene muy feliz. Qué bueno, me alegro mucho, Anitta, bienvenida a este grupo de mujeres. Aquí estamos todas unidas en Guasanga en general. Aquí no hay equipos, aquí no hay divisiones, no hay nada, aunque tampoco las vaya afuera, pero tenemos todas la misión de crecer. Todas somos madres, todas somos esposas, todas somos divorciadas, todas somos huérfanas. Aquí tú ves de todo lo que hay en el mundo. Y ayudarnos unas a las otras, apoyarnos, hacemos masterminds, donde vamos a aprender cómo llevar nuestros blogs a posicionarse en Google exitosamente. Vamos a tener diferentes actividades, todas en pro de echar adelante y sacar el potencial que tenemos por dentro como empresarias, ¿verdad? Entonces, Ana, arregla este micrófono, amiga. Hola. Eso, se escucha muy bien ahora, Ana. Sí, ahora sí se oye. Vale, perdón. Ana, es tu turno. Perdonad, ha sido un fallo técnico. Ya sabéis que somos personas normales, mujeres que llevamos poco tiempo en este mundo de... ¿Hay por ahí algún micro abierto que hace eco? ¿Eh, chicas? ¿Hace eco? Y somos personas, somos mujeres que nos hemos iniciado la mayoría hace muy poquito en el mundo de Internet y entonces estas cositas es normal que nos sucedan, ¿no? Porque estamos aprendiendo. Yo no conocía a Lina, es la primera vez que la veo, que coincido con ella en un hangout, encantada Lina. Todas compartimos una cosa en común, que somos mujeres que nos hemos dado cuenta que existe otra vida aparte de la que nos han enseñado en el colegio y la que nos ha enseñado la sociedad. Somos mujeres, como ha dicho Mariemma, algunas solteras, otras divorciadas, otras madres, otras que no son madres, pero que a todas nos une una visión en común, la visión de que queremos hacer con nuestra vida lo que queramos y no lo que nos han enseñado que tenemos que hacer. Yo tengo 39 años y hasta hoy, hasta ahora, jamás me había sentido tan feliz y tan libre. Estoy gestionando mi negocio online a mi forma, en mi horario, y como dice Lina, yo también tengo dos hijos y ahora ya no los tengo que dejar solos para irme a trabajar y no los tengo que dejar con la abuela. Eso para mí es maravilloso. Y que con el teléfono, esto es un smartphone ya antiguo, pero quiero tener uno más chulo, uno más moderno, o con la tablet, con el iPad, yo me llevo el negocio a donde quiera. Y estoy deseando ir a vuestros países a conoceros y a daros un abrazo. Muchas gracias. Y a ti, mujer u hombre que nos estás viendo, anímate, empieza a vivir tu vida de verdad, que cuando muchos ya mueren en vida y se amoldan al sistema y a la monotonía de trabajar para pagar, mueren a los 30 y pico, a los 40 años y no son enterrados hasta los 75, 80, 85 que mueren. Ahora nuestra vida empieza ahora. Vamos hasta el límite, no tenemos límite, vamos hasta donde queramos llegar. Y el pasado, lo dejamos atrás, que la mayoría de nosotras tenemos deudas, hemos pasado muchos obstáculos, pero lo que ahora valoramos de verdad es que el futuro y el presente están en nuestras manos. Y nosotras por eso ya somos exitosas, latinas exitosas. Anímate, únete a nosotras, accede a cualquiera de nosotras y empieza hoy mismo este negocio maravilloso y únete a nuestro grupo de mujeres. Mariema, muchas gracias. Te doy el paso a Mariema. O a Cadu, como quieras, Cadu. ¿Quieres dar el paso a Mariema o la damos? Yo creo que Cadu también está silenciada. Vale, pues a Mariema, te toca, guapísima. Hola, chicas, qué bueno estar aquí con ustedes. El jueves pasado no pude estar y les juro que para mí fue, no hacía falta mi grupito de mis amiguitas los jueves, donde siempre hablamos de cosas normales que nos pasan y pues la realidad es que nos han hecho ser quienes somos hoy día. O sea, miren, yo he tenido un montón de malas experiencias en mi vida y he tomado miles de malas decisiones que me han traído consecuencias, porque eso es lo que trae cada decisión que tú tomas, una consecuencia. Y créanme que me ha dado duro contra el piso, pero he tenido dos opciones. O voy a juzgar el resto del universo en base a ese error, o voy a aprender y voy a tomar acción para mejorar. Y yo sé que no es fácil, porque cuando uno a veces se frustra, uno a veces lucha mucho y pues no le salen las cosas, pero no podemos dejar que nuestro pasado influence hoy día en la toma de decisiones que se ofrecen hoy, las oportunidades nuevas que hay en la vida, la gente nueva que hay por conocer. Ah, que yo no confío en nadie, que a mí me ha pasado esto y lo otro, yo te entiendo perfectamente bien, porque a mí también me han pasado cosas, pero imagínate que yo haría, si yo hubiese cerrado mi corazón a conocer gente nueva, a aprender cosas nuevas, no estaría en la vida de ninguna de estas mujeres extraordinarias y dentro de un mundo totalmente nuevo. Obviamente está a dos, aislada del universo. Y quiero invitar a todas las que están viendo este Hangout hoy, que si realmente estás arrastrando tu pasado, si estás tomando decisiones hoy, en base a lo que pasó hace 10 años atrás, estás cometiendo un error, porque tienes hoy un nuevo mundo de oportunidades a frente de ti, una gente buena con la que puedes confiar, con credenciales, que tú puedes chequear cada uno de los blogs, ver quiénes son, comparten sus familias, te puedes meter en Facebook, en las redes sociales y ver quiénes son. Mira, tírate, tírate de una nueva oportunidad, hacer algo nuevo, no dejes que decisiones del pasado sigan influenciando en el hoy, porque la verdad es que te estás peleando algo grande. Yo los invito a que realmente tomen acción. Yo estoy pasándola súper bien. como dice Ana, yo estoy pasando el momento más feliz de mi vida, porque no tengo un jefe que me aguante mi tiempo. Mire, la verdad es que esto es una experiencia que el mundo entero tiene que disfrutar, porque es como que, wow, de verdad que se los invito a que lo hagan, porque se siente súper bien ser libre y ser dueño de tu propio tiempo, y decirle a tu sí o, sí, podemos ver películas hasta las 12 de la noche, si yo mañana no trabajo. Así que, así que hagan clic, con quien quiera que ustedes se identifiquen aquí, todas somos un solo equipo, no importa con quién te una, te vamos a ayudar igual, porque todas somos una, vas a estar en un grupo de mujeres espectaculares, donde todas las actividades son cibernéticas, pero en el futuro nos uniremos, porque así es esto, vamos a tener dinero para encontrarnos en las playas del mundo, ¿verdad que sí, chicas? Yeah. Sí, aquí hay playa. Sí, nos vamos a encontrar en las playas del mundo, con las familias. Muy bien, muy bien. Y nada, les paso a mi amiga aquí, Sofi, directamente desde Barcelona. Sofi. Muchas gracias, Mariema. Muchas gracias, Cadu, por organizar el Hangout. Y, y bueno, la verdad es que yo hoy, me encuentro un poco, un poco triste, ¿no? Hemos, ha habido un accidente bastante importante en España, en Galicia, y ya aprovechaba que, que tenemos este Hangout en el día de hoy, para, bueno, para mostrar mi, mi mayor pésame, y mi más sentido, de todo, ¿vale? para acompañar a esas personas que lo están pasando verdaderamente mal. La verdad es que esto hace mucho que pensar, ¿vale? Y justamente esa pregunta, ¿no? De por qué continuamos haciendo cosas del pasado, que además te van a influenciar para decisiones en tu presente. Y en base a todas estas experiencias que son las que realmente marcan en la vida, experiencias que uno, por desgracia, tiene que vivir, y es ahí cuando te das cuenta de lo importante que, creo yo, que es tomar las riendas de la vida, ¿no? de poder disfrutar, pues como Mariemma dice con sus peques, como Ana también lo hace con sus peques, como Cadu enseguida está, bueno, con su peque no, porque es enorme, es un granullón, pero es el momento de estar con la gente, con la familia, ¿no? Y a mí la verdad me causa un montón de tristeza ver que hay gente que está influenciada por todo el pasado que llevamos, todo el sistema, me vais a perdonar, pero es que es como lo siento, un sistema de mierda, como el que estamos metidos, ¿vale? Y que por culpa de ese puñadero sistema hubo una persona que tenía que llegar pronto porque llegaba cinco minutos tarde, del tren y mira lo que ha pasado, ¿vale? No lo veo justo, no lo veo justo, me reivindico totalmente, ¿vale? A este tipo de situaciones, entonces estoy totalmente en contra de los sistemas que nos han llevado hasta hoy a vivir lo que realmente otros quieren vivir, ¿no? Entonces yo estoy hasta las narices, yo quiero acabar con ese sistema, va a costarnos muchísimo, muchísimo, porque es muy difícil acabar con la incurruencia que está sucediendo en los países, pero estamos haciendo algo ya, nosotros estamos haciendo nuestro granito de arena para al menos cambiar el sistema del trabajo, cambiar el sistema de tener que ser un esclavo de los demás, que eres libre de tu vida, que tú te mereces realmente disfrutar de la vida, que cuando llegan estos momentos, a lo mejor no pasa tan mal, dices, coño, es que no es justo, tío, es que tu vida es tuya y no es de otro, entonces olvídate de las diferentes cosas que te han metido en la cabeza, porque es que ha sido toda una influencia, el pasado, hasta el día de hoy, hasta el siglo XXI, se ha basado en sistemas jerárquicos, quieren que tú seas el esclavo, no es justo, no seas el esclavo, ahora mismo puedes vivir una vida como realmente te lo mereces y eso solamente lo haces si lo haces a través de internet, así que yo te animo verdaderamente a que unas a cualquiera de estas chicas que estamos aportando nuestro grano de arena para cambiar el puñetero sistema de cómo está mal montado, de que realmente disfrutes de la vida haciendo algo de lo que realmente te gusta, que es estar con tu familia, que es estar con tus amigos, que es estar aquí en un momento compartiendo lo que nos gusta a todas, que es apoyarnos y es ayudarnos, así que cualquiera de estas chicas que son increíbles te van a ayudar a hacerlo y bueno, eso, básicamente. Ya me he calmado un poquito, ¿eh? Eso salió del corazón, Sofi. Totalmente, totalmente. Ha sido un día muy duro para España hoy y me gusta, y ojalá, ¿no? No pasaran esas cosas, pero van a pasar indudablemente, al menos que no sean por el puñetero sistema. Y bueno, yo doy paso a Zoraida, ¿sí? O parece bien, doy paso a Zoraida, que bueno, que ahí está en Estados Unidos, ahí fuerte, esperándome para cuando vaya. Claro. Por acá por Nueva York, bienvenidas. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Zoraida de Jarano. También soy colombiana, igual que Lina, inmigrante en los Estados Unidos. Y bueno, todos hemos tomado decisiones en la vida que buenas o malas nos han construido el momento en el que estamos hoy en día acá. Yo creo que no hay experiencia mala, sino que hay experiencias que nos dejan una enseñanza más grande que otras. Aquellas experiencias que fueron un poco erróneas, o aquellos sucesos que nos han pasado, que nos han marcado de una manera negativa, han sido como, lo veo yo como la piedra, no de tropiezo, sino la piedra que nos ha ayudado a acercarnos un poco más al siguiente escalón. Hay dos maneras de ver eso. O son piedras de tropiezo, o son piedras de impulso. Y si estamos hoy en día acá, pienso yo que todas hemos cambiado la visión y el significado de aquellos sucesos que no eran muy positivos. Los hemos utilizado para mejorar nuestras vidas, los hemos utilizado para vivir la vida que hemos querido. Diez años atrás, yo veía esto como, como no sé, como que irrealizable. Yo decía, tan rico que sería trabajar en la casa. Pero, pues no tenía tampoco como el porqué, ni las herramientas, ni nada. Yo empecé a, como a desearlo de verdad, cuando quedé en embarazo de mi primer hijo. Soy inmigrante, mis padres están en Colombia, aunque mis hermanos viven en Estados Unidos, viven en otro estado. Y entonces solamente somos mi esposo y yo. Y yo decía, ¿con quién dejo a mis niños? Llevarlos a un daycare, dejárselos a otra persona para que los cuide. Como ven, aquí los tengo atrás, están entrando cada ratico. Trabajan aquí conmigo. Tengo la posibilidad de, la posibilidad de cuidarlos, que es ese, yo creo que esa es la paga más grande que yo tengo. Poder estar, crear a mis hijos sin ningún problema. Un segundo que me sacó la mente, y tengo la conversación. Ahora sí. El dejar el pasado atrás sin aprender no sirve de nada. Eso es haber perdido la vida. Dejar el pasado atrás sacando una enseñanza, quiere decir que hemos vivido, que estamos aprendiendo, y que vamos a hacer cosas mejores. Les exhorto a los que nos están viendo, que se tomen el tiempo de disfrutar su familia, que se tomen el tiempo de vivir la vida como es. Como decía Ana María, hay personas, dice un refrán, muertos no son los que descansan en la tumba fría, muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Hay muchas personas que la vida, la rutina los lleva y los trae. No viven, no sienten, no tienen las ganas de levantarse todos los días. Cualquier cosa extra que no sea, o sea, están aburridos con su trabajo, pero no lo quieren dejar tampoco. Quieren más tiempo con su familia, pero no encuentran tampoco opciones. Es que yo no sirvo para eso, es que esto no es para mí, hay que estudiar demasiado, hay que hacer demasiado trabajo, pero igual, si sigas haciendo que, o sea, si no haces algo diferente, no te quejes. Si tú eres de las personas que se está quejando, con lo que está pasando en este momento en tu vida, con lo que, con lo que vives, y te estamos mostrando esa oportunidad, y no la quieres tomar, o por lo menos estudiar, deja de quejarte, deja de quejarte, porque si le has pedido una oportunidad a Dios, y te la están mostrando, y no la quieres tomar, entonces, porque no la quieres, así de sencillo. Aquí hay, ya no somos seis, sino siete mujeres, que estamos envueltas en los negocios por internet, y en otros tipos de negocios, que son basados en el hogar, que tienen su residencia, su oficina, en nuestra casa, estamos muy contentas del cambio que ha dado nuestra vida, de poder cuidar a nuestra familia, de poder vivir esos momentos alegres, sobre todo las que somos madres, queremos estar con nuestros hijos, de que cuando llegue, de poder disfrutar más tiempo, tiempo de calidad, como decía María Ema, no importa si a la una o dos de la mañana me acuesto, igual yo el otro día no madrugo, no importa si es domingo, y me acogió a las tres de la tarde en la calle, igual yo no madrugo el lunes, para mí ahora los lunes son maravillosos, los viernes son igual de especiales, sábado y domingo es que chévere, yo empezaba a morir el sábado, y resucitaba el viernes, entonces, ya hoy en día, ya la cosa ha cambiado, de verdad, unanse a algunas de nosotras, si tienen alguna otra pregunta, nos pueden encontrar por Facebook, y pues ese es todo mi aporte, que tengan un buen día, le paso la palabra a Linda, si Linda, y a Linda llegó, primera vez que te veo en este grupo, y bienvenida, hola, estoy un poquito perdida, yo acabo de entrar, porque estoy en el trabajo, estás en tu break, no, entra la jefa por ahí, no muchacha, si, pero quería estar un ratito, por lo menos decir hola, y que estoy aquí, y estamos trabajando, pero voy a pasar la palabra a Mariemma, porque no estoy bien al tanto, tú sabes, en el hilo estoy trabajando también, pero rapidito, rapidito, por encima, y te di, que ha sido empezar a crear tu marca personal, y empezar a tener tu negocio online, para ti, en este poquito tiempo que llevas, que ha sido para ti en tu vida, pues, para mí es una experiencia tremenda, porque, no sabía, he aprendido muchísimo, cómo darme a conocer, el aprender a buscar en Google, y ver ya mi foto ahí, buscar Dream Team, y aparezco yo, incluso pues, por mis artículos, darme a conocer, o sea, es una experiencia de crecimiento, tanto profesional, tanto como mamá, como todo, porque puedo compartir también mis conocimientos, y dejar, pues también un legado allá afuera, además de que, puedo comenzar y trabajar, un negocio que va a ser para mí, que lo que nosotros estamos haciendo aquí, no estamos trabajando para nadie, estamos trabajando para nosotros, que lo que ganemos, y nos esforcemos, pues el resultado va a ser nuestro, ese es el mejor beneficio, que yo podría decir que tenemos, siendo breve, ¿verdad? Gracias Linda, ok, bueno pues ten cuidado, no te metas en problemas, yo tú me voy a trabajar, otro día hacemos un hangout por la tarde, y traemos, voy a estar, sí me voy a despedir, porque no quiero tener problemas, pero quería ser que estoy presente, sí, sí, claro que sí, muy bien Linda, ok, ya ganarás lo suficiente, como para darle una patada, en el culo a tu jefe, échale un poquito, ponle ganas, todos los días ahí, 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 que ya verás como los resultados vendrán, y entonces te podrás despedir de ese jefe, y no te tendrás que esconder de nadie, será maravilloso, te lo puedo decir. Exacto, pero saben que estoy aquí, y que estamos luchando toditas, para lograr nuestras metas, que yo, estamos en el mismo barco, todas remando, pero me siento contenta, porque estoy seteando todas mis cuentas, para que esté, como ustedes dicen, en floto automático, eso, eso, esa es la meta. Y que tu jefe me perdone, que la palabra de darle una patada en el culo, es cariñosamente, cariñosamente. No te preocupes, que ella no habla español. Muy bien, muy bien, gracias Linda. Ok, yo las dejo. Muy bien, perfecto Linda, gracias por acompañarnos, un besito. Bye bye. Bye bye. Bueno Cadu, yo creo que es la próxima, ¿verdad Ana? Ajá, Cadu, dale, dale que te pego. No te oímos Cadu. Cadu, enciende el micro. ¿Me oyes? Sí. Ahora. Encantada de estar con todos ustedes, de poder transmitir, todos los mensajes que podemos transmitir, en el tema de hoy, lo he escogido porque los pasados siempre se nos arrastran, siempre nos tienen prisioneros a todos, y es lo que lo quiero transmitir a todos los que nos escuchen, que es lo que nos escuchen. Escuchando, yo soy madre soltera, yo cría a mi hijo, hoy tiene 17 años, yo me vi criando a mi hijo, o sea, trabajando, y olvidándome, de que, no olvidándome, porque lo llevaba en mi corazón, me vi trabajando toda, toda su vida, toda su infancia, y que, vamos, que eso es tremendo, el verte solo, en este caso sola, sin tener a nadie que te aporte nada, que te dé una mano, que se quede ahí cuidándolo, o llevándolo a sus actividades, y que no puedas hacerlo, pues, son cosas que te han arrastrado, y que te arrastran, y que si tú estás ahí, estás pasándolo, y hoy que lo ves, miras hacia atrás, y no coge de ahí lo bueno, y, o sea, toda la enseñanza que has podido aprender, de ahí, no la coge, pues, seguirás siempre arrastrando un pasado, que no, o sea, que te estará dirigiendo toda tu vida, escucho el teléfono, me está sonando eso a mí, y, pero, ya volveré a, a llamar, y, y nada, lo que quiero transmitirle a todos, que, inicien cosas nuevas, que, no se dejen arrastrar, por la, por lo, por la educación que hemos llevado, de trabajar siempre, y, de estar trabajando, y, y estar dedicando nuestro tiempo, a unos jefes, mientras nuestra familia, las, nuestras personas, que están dependiendo de nosotros, están esperando en algún lugar, entonces, no compartimos con ellos, estamos compartiendo con jefes, para que discuten con su familia, y, eso es lo que, lo que quiera, que, que nada, que, tenemos que agarrar lo mejor del pasado, y llevarlo al presente, para ir formando nuestro futuro, y, yo, lo que quiero transmitirle, que, que, a todas las personas, que no tengan miedo, que, el iniciarse en internet, es algo espectacular, algo, que lo vive, lo estás viviendo, lo, 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 lo llevas contigo, estar relacionándote con personas, de toda parte del mundo, con una misma visión, voy a ir hasta aquí, y, tiene un, un claro objetivo, para, para lanzarse a, a efectuar lo que estamos haciendo, nada, animándoles a que hagan, se inicien con cualquiera de nosotras, que cada una de nosotras, estamos capacitadas para ayudarle, y, que, nada, todos somos una, como dijo Mariel, somos todos una, y, y nos vamos, a ayudar unos a otros, con esto, pues, creo que, he transmitido lo que yo quería decirle, a lo mejor me dejo algo atrás, pero, no, yo creo que ahora, si quieren, cada una se despiden, y, ¿verdad? ¿o qué? ¿verdad? 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 Muy bien, empezamos con Mariel. Una breve despedida, bueno, lo primero, lo que ha dicho, Sofía, me, también, un pésame a las familias, de los afectados por el accidente ferroviario, ha sido muy grave, aquí, en estos casos, también te das cuenta, de que, realmente, muchas veces, nos quejamos, señores, vamos a vivir, vamos a vivir la vida, vamos a ser felices, porque lo realmente importante, está dentro de ti, vive, disfruta, que la muerte, no sabemos nunca, cuándo nos va a llegar, deja a tu familia, coge a tus seres queridos, y disfruta de ellos, y déjate de historias, y de quejarte, empieza hoy, a disfrutar de tu vida, amigas, muchas gracias, paso, a mi compañera Lina, a mi compañera Lina, yo, yo quiero decirle a toda la gente, que nos está escuchando, que definitivamente, todos tenemos un gran potencial, antes de despedirnos, y decirles que, este es un medio, espectacular, para poder llegar a muchísima gente, y la felicidad tan grande, que es uno dar, que es sin esperar nada a cambio, el dar, y el dar, todos esos conocimientos, que tú tienes, y el compartir, eso te llena de, una gran alegría, y una satisfacción inmensa, y eso es lo que nosotras, estamos haciendo todas, por este medio tan maravilloso, que es el internet, así que, si estás viendo esto, y quieres unirte, a cualquiera de nosotros, aquí vamos a estar listas, para ayudarte, a que realices tus sueños, y que alcances todas, tus metas, estoy feliz de estar aquí, y muchas gracias a todas. Gracias Lina, bueno pues, yo les quiero dar gracias, a todos los que están viendo, este Hangout, nosotros lo hacemos, con mucho cariño, toda la semana, para poder inspirarte, para poder demostrarte, que todos somos personas, normal y corriente, que estamos trabajando duro, para lograr nuestras metas, y lo estamos logrando, el vehículo está, lo único que hace falta, es el chofer, ¿verdad? Si ustedes quieren, montarse en un Ferrari, y llevar su negocio, a otro nivel, tienes aquí, un equipo que te va a, a apoyar en el camino, si eres mujer, puedes entrar a este maravilloso grupo, y si eres hombre, también puedes estar en Guasanga, con un grupo de hombres extraordinarios, creando tu marca personal, y esas experiencias del pasado, las puedes usar para crear artículos en tu blog, porque todo sirve, hay muchas personas allá afuera, que necesitan ese conocimiento que tú tienes, y tú crees que no, tú dices, eso es algo que a nadie le importa, así, puedes ayudar a un montón de gente, así que los invito a que tomen acción, no lo piensen, no lo duden, 20 dólares, tú los gastas en McDonald's, o en el cine, mira, compra tu blog, mira la plataforma, mira de lo que te estamos hablando, escucha los audios, y si no te gusta, pues perfecto, botaste 20 dólares, pero es la herramienta que va a cambiar tu vida, yo te digo, trátalo, y ya aquí les voy a poner aquí a mi amiguita Sofía, que se despida, y lamento mucho el accidente en España, yo entiendo amiga, pero hay que seguir orando por el mundo, es tremenda. Exacto, hay que, bueno, pues eso, lo mismo que dice, que dice Mariemma, es decir, tienes una oportunidad ahora delante de ti, si estás viendo este vídeo, que no deja de ser, a ver, cómo explicarlo, a mí me hace mucha gracia cuando a veces dices, es que es una oportunidad única, una oportunidad única, a ver, para mí esto, no es que sea una oportunidad única, es que es la oportunidad, ¿vale? O sea, si lo quieres hacer ahora, o lo quieres hacer más tarde, pero piensa que aquí estamos dando valor a las personas, obviamente, el negocio, lo que es la plataforma, es lo que te va a generar los ingresos, pero va a ser todo a través de ti, de tus valores, de lo que tú piensas, de lo que tú sientes, y si eres una de esas personas que creen en sí mismo, que saben que pueden lograrlo, que tienen mucho que aportar, porque han aprendido mucho, y que tienen mucha experiencia en la vida, y tienen mucho que, digamos, que dar a conocer al mundo, este es el sitio perfecto para hacerlo, porque aquí te vamos a enseñar, cómo llegar al máximo número de personas posible, para que tu mensaje llegue a muchísimas personas, seguramente crees en algo, piensas en algo, sientes algo, y si realmente crees en ti, esta es la oportunidad, así que bueno, da clic en el enlace que encontrarás abajo, cualquiera de estas mujeres están dispuestas a ayudarte, a sacar lo mejor que hay en todos nosotros, porque nos apoyamos entre todos, nos ayudamos muchísimo, vas a tener mucha ayuda con este equipo, y bueno, pues no mucho más, tomar acción es lo importante, el saber que puedes hacerlo, y adelante, 20 dólares no es nada, y puede cambiar tu vida, y puede cambiar la vida de muchísimas personas, así que si quieres ayudar a las personas, creo que es el vehículo perfecto, yo doy paso a Zoraida, y ya ella también nos dice, cómo finalizarlo, qué mensaje le transmitimos. Bueno, ya lo han dicho todo, solamente si quieres, recuerda que el valor, el activo más valioso que tiene cualquier compañera, eres tú, y es tu experiencia la que hace crecer un equipo, la que le da valor a la compañía a la cual pertenezcas, si en este momento no has empezado ningún otro negocio, igual, tú eres el activo más importante que hay, y es tu mensaje el que la gente quiere escuchar, con la plataforma que nosotros estamos utilizando, que es Guasanga, que por solo 20 dólares, tú puedes revisarla, chequearla, mirarla, darle la vuelta, y ver de qué se trata, puedes empezar un negocio desde tu casa, dándole valor a los demás, y creciendo tú como persona. Me despido, ha sido un placer estar con todas ustedes, y besos y abrazos para el público también, y los dejo con Linda. Hola, otra vez. ¿Me oyen? Ahora sí estoy fuera, ya estoy de lonche. Qué bueno, ya nos estamos despidiendo, Linda, por acá. Solamente pues, el que nos esté escuchando, que nos deje pasar la oportunidad, es una tremenda oportunidad, para echar hacia adelante, incluso, si buscan por alrededor oportunidades, de hacer lo que nosotros estamos haciendo, con las herramientas que tenemos, el gasto va a ser inmensamente grande, comparativamente con todas las herramientas, que Guasanga les puede ofrecer. So, no lo dejen pasar, muchas veces pensamos las cosas, y se nos va la guagua, se nos va el tren, y la oportunidad tremenda que tenemos en las manos, la dejamos perder. Así que, adelante, no lo dejen pasar, y los invito a que busquen, pero que comparan, comparen, que hagan su búsqueda, para que vean todo lo que Guasanga ofrece, y comparen con lo que otras compañías ofrecen, y realmente, nosotros estamos en el tope, más el equipo que tenemos, que nos está ofreciendo los adiestramientos, y todas las herramientas para echar hacia adelante, no tener tanto tiempo en aprendizaje, sino que, estamos ahí, pues trabajando completamente, con el apoyo, y el conocimiento que ya ellos han ejercitado, y ha tenido resultados, así que, me despido, pero, no la dejen pasar. Muy bien chicas, bueno, hemos finalizado, ¿no, Calu? ¿Querías tomar el programao? Hemos terminado, solo voy a faltar, despedirme yo, y nada, y amigos, le pido a ustedes, con, vamos, con todo el apoyo del mundo, estamos aquí, ya hemos, le hemos querido transmitir lo que sentimos, lo que pensamos, y nada, brindándole nuestro apoyo, si queréis entrar, si queréis, si, o sea, estamos dispuestas para ayudarlas, ayudarlas a todos, y nada, quiero dar mi condolencia a toda España, a todas las personas, a las víctimas, que han estado, en el desastre, que ha surgido en Galicia, y que nada, lo llevo en el corazón, y nada, nos despedimos de todos ustedes, con un fuerte abrazo, chao amigos. Chao. Bye bye, aupa, mujeres superguomas, latinas y exitosas, anímate, únete a nosotros. Un aplauso a Sofi.